Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos, compañeras y compañeros legisladores, a toda la gente que nos hace favor de seguir en las redes sociales. Esta iniciativa que tuve a bien presentar primeramente reforma el artículo 113 del Código Penal, ya que la actual redacción de acuerdo a las consideraciones del ONU-SIDA resultan discriminatorias a las personas con VIH. Por ello, siguiendo las recomendaciones de este organismo internacional, resulta necesario establecer sanciones cuando exista el dolo, la intención de transmitir el virus o enfermedad. Asimismo, la iniciativa contempla el establecimiento de un capítulo en el Código Penal que proteja los ataques a la salud pública, toda vez que este es un elemento básico de las personas unido a la idea de seguridad colectiva. Por eso, además de la protección de bienes estrictamente individuales como la vida, la salud, el honor y las distintas manifestaciones de la libertad personal, es preciso tutelar bienes abstractos o colectivos con los que proteger intereses difusos pero reales como el derecho a la salud pública que incluye la salud individual, el derecho a una alimentación sana, a consumir sustancias, bebidas y alimentos saludables y beneficiosos y a protegerla de aquellos que hacen ejercicio ilegal de la medicina o aquellos que teniendo título profesional incurren en conductas que transgreden el arte de curar y ponen en riesgo la salud pública entendida como las condiciones que permiten el bienestar de las personas. Por ello, se propone establecer en el Código Penal de Quintana Roo los siguientes delitos contra la salud pública envenenamiento de agua, sustancias alimenticias o medicinales, expendio o suministro de agua o mercancías peligrosas para la salud, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa o infecciosa, suministro indebido de sustancias medicinales, violación de medidas contra epidemias, ejercicio ilegal de la medicina, charlatanismo médico, abuso de título o autorización para el ejercicio de la medicina o el arte de curar. Construyamos un marco legal para garantizar el bienestar de la ciudadanía, la protección de su salud castigando aquellas conductas delictivas que dañan y ponen en peligro la integridad del ser humano, física, mental de las personas o su vida. Muchas gracias.